Ser Podcast Ya saben que la tecnología ha simplificado y simplifica muchos aspectos de la vida Y ha complicado otros fundamentales como comprender lo que está pasando con la compra de Twitter Por poner un ejemplo, Jaime García Cantero, tecnoanalista de hoy por hoy Muy buenos días Buenos días, Andrés ¿Qué está pasando con la compra de Twitter? Porque ayer leo, no, que a lo mejor me echo para atrás Cayeron las acciones, además inmediatamente Es un farol, ¿qué está pasando? Pues yo creo que nadie sabe muy bien lo que pasa en Twitter Y nadie es capaz de entender lo que hace el hombre Es el señor más impredecible del mundo Y hay que dar por hecho que es muy complicado saber lo que va a hacer Parece, o la noticia de ayer, es que empieza a tomar medidas legales Que le podrían ayudar a retractarse de esta compra Siempre con esta exigencia de que Twitter le explique cuántos bots hay en Twitter Una cosa que no es muy fácil y que todos creemos que es muchos, muchos, muchísimos El tema ahora con la entrada de la Fiscalía de Texas Republicana y una ciudad donde él es ciudadano e ilustre Pues parece que le puede ayudar en esta posible salida Pero desde luego, la historia parece que le queda un recorrido muy largo por delante Y que esto pueda acabar en un juicio de difícil solución Porque solamente imaginarse a Twitter litigando Porque te compre alguien que no te quiere comprar Porque firmó que iba a comprarte Pues no parece una muy buena salida Pero esto no es como cuando compras un piso que das una paga y señal No había dejado una paga y señal este señor Claro, él se había comprometido Pero parece ser que hay una cláusula en la que dice Que si se descubre información que podría alterar el precio Él podría retractarse Primero se habló de que simplemente poniendo mil millones Él podría retractarse Mil millones para los más No son nada Esa es una cosa que no es nada Esa opción se ha descartado Entonces ahora todo parece indicar que si él quiere retractarse Esto acabaría en un juicio Y ya sabemos cómo son los juicios en Estados Unidos Un juicio televisado Vamos, vamos, vamos Un show estupendo Pero desde luego yo creo que a veces se nos olvida Los pequeños accionistas de Twitter que los tienen Y sobre todo los empleados Tú imagínate los cientos de personas que trabajan en Twitter Cómo deben estar viviendo que un señor un día dice que te compra Y otro dice que no Y todo esto a base de que la acción sube y baja Y todos creemos que en estas subidas y bajadas Hay gente haciendo caja Decíamos antes que la tecnología simplifica algunas cosas Pero complica otras Por ejemplo, complica llegar a fin de mes Porque atención a esta afirmación Es de un economista que se llama Igual no lo pronunció bien Pero se llama Jan Eckhout Una cosa parecida Y él dice que la tecnología es culpable del estrangulamiento salarial ¿En qué se basa? Bueno, él tiene una teoría Es un economista brillante Que además trabaja en Barcelona Aunque él es belga Tiene un libro muy interesante En el que propone Que el crecimiento económico que hemos vivido Gracias a la tecnología En dos ámbitos que todos vemos Tanto la productividad Como el valor de la bolsa Está tan concentrado En torno a las cuantas empresas Que ellas son capaces de manejar el mercado Y los datos Que son indiscutibles Es que este aumento de la productividad Que en Estados Unidos es casi de por tres Solo se ha traducido en un aumento del 50% Seis veces menos en los salarios En los sueldos Él estudia en los Estados Unidos Pero esto en Europa es todavía más dramático ¿Cómo la tecnología? Además está polarizando el mercado laboral Es decir Crea unos pocos empleos muy bien pagados A costa de que otros muchísimos empleos Cada vez están peor pagados Esta teoría Que él justifica además En que todo el crecimiento bursátil En los últimos años Casi el 60% de ese valor bursátil Está centrado en unas cuantas empresas Muy pocas empresas Además no todo es del mismo país del mundo Sino de la misma región del mismo país Que es el famoso Silicon Valley Una zona de California ¿Qué efecto tiene tal concentración de riqueza Y tal concentración de poder En solo unas cuantas empresas? Él dice una cosa además muy interesante Para todos los defensores del mercado Dice que si el mercado sigue funcionando En un momento Alguna empresa concreta Por ejemplo Google Tiene más información que el propio mercado Si un agente del mercado Sabe más que el propio mercado El mercado sigue explicando cosas Y yo creo que es una pregunta muy interesante Pero esto sería cuestión de regularlo Por eso es que la regulación en estos temas Siempre llega más tarde que la realidad La solución que propone este economista Que va en línea de casi todos los economistas Que estudian estos temas Es regulación Es regulación Y cómo controlar estos monopolios Hemos hablado aquí alguna vez De cosas que a veces nos olvidan Como Facebook ha ido comprando Whatsapp, Instagram Toda su competencia Cuando tú vas comprando la competencia Consigues una cosa que todos entendemos Que es que tus márgenes aumentan A base de aumentar tus márgenes Aumenta tu poder Y con eso tu capacidad de negociar Con casi cualquier agente Pues va creciendo Totalmente Muchas veces confiamos En que si tenemos un trabajo creativo Podremos escapar del poder de las máquinas Y mantener nuestro empleo Pero estos días Hemos empezado a ser conscientes De algunas novedades inquietantes Por ejemplo Las máquinas ya titulan De forma más eficaz Que nosotros Explícame esto Lo de ser más eficaces Las máquinas Hace tiempo que lo hacen Y estos titulares Este tipo de herramientas Que te recomiendan poner un titular Que funcionará mejor en los buscadores Hace tiempo que existen La novedad ahora Es que Empezamos a encontrar Sistemas Hay un producto estrella Que es GPT-3 Oiremos muchísimo Hablar de él en los próximos años Que es capaz de Crear titulares Valga la redundancia Creativos Es decir Le podríamos incluso enseñar Con un contexto A que no solamente titulara Para que funcionara muy bien En el SEO Y tuviera mucho tráfico Sino a que titulara Como titularía Una persona determinada Podemos entrenar A este GPT-3 ¿De qué titulares estamos hablando? Todo esto empezó Con titulares de blogs Sobre todo Y de noticias En prensa digital Pero hoy Hay algún algoritmo de estos Que se está posicionando Como el mejor buscador De títulos para novelas Y esto empieza a ser Una cosa bastante aterradora Como seremos Como este algoritmo Se supone Que pone títulos a novelas Que venden mucho más Que los títulos Que ponen los autores O que ponen los editores Pero si yo por ejemplo Hablando de actualidad Si yo quiero titular Boris Johnson Gana la moción de censura Yo se lo pido Y me crea un titular ingenioso A ver Estas herramientas Que hacíamos tradicionales Lo que suelen buscar Es optimizar el tráfico Y para optimizar el tráfico Que esto es una cosa Que a veces nos fascina A las personas Lo que funciona Son las enumeraciones Entonces Él te diría 10 razones Por las que Boris Johnson Ha ganado O ha perdido Estas elecciones 5 motivos Que llevaron a Boris Johnson A conseguir todo esto 4 fiestas En las que Boris Johnson Disfrutó Es que me fascina Me fascina Que todo lo que lleva Una correlación numérica A la gente Le llame la atención Claro Pero al final Yo creo que al final Estas herramientas Nos ponen ante el espejo Y te dicen ¿Somos así de simples? O sea ¿Realmente clicamos en un titular Porque ponga 10 motivos para 10 motivos Las 5 mejores fiestas Las 3 canciones favoritas ¿Realmente esto tiene Tanta atracción? Pues parece que sí Aunque es verdad Que es un círculo vicioso Si todos titulamos De esa manera La gente acaba leyendo Noticias que llevan Esos titulares Entonces ¿Hasta dónde llega El impacto que nosotros tenemos? Es lo que siempre decimos Con Netflix Al final Netflix hacierta Lo que te gusta O al final Te gusta lo que le acierta Porque te lo ha puesto Tantas veces Que te acaba gustando Yo creo que hay un efecto Que habría que entender No llegarán a hacer Boletines informativos Bueno Veremos a ver Porque como decimos Todas estas herramientas Están avanzando mucho Y lo que ya tenemos Son voces artificiales Cada vez más sofisticadas Que cada vez funcionan mejor Lo que sí podríamos hacer Es escribirles un guión maravilloso Y que esas voces artificiales Leyeran lo que les decimos Mira hasta ahora Las voces artificiales Nos sonaban robóticas Se nota Es evidente que no son humanas Por ejemplo Esta que le hemos dicho Que presente el programa Bienvenidos a la tecnología En hoy por hoy Con Jaime García Cantero Pero otro ejemplo Que yo creo que es un poquitín mejor La voz sintética Es una voz Creada con la tecnología Que imita y se parece A cómo hablamos las personas Bueno yo creo que Esta se parece poco Esta se parece poco Pero esta que van a escuchar No es la voz De una persona modificada Esta que van a escuchar Es la voz De una máquina Creada por ordenador Esa es una voz sintética Creada para la cadena Ser Suena completamente humana Puedes darme un trabajo En el programa Ángels por favor Suena muchísimo mejor Que las otras En inglés es absolutamente Yo te diría casi imposible Diferenciar que una voz No es natural El avance en el último año Es a tal velocidad Que yo desafío a casi cualquiera A notar que esta voz No es una voz humana Vuelva a poner esto Un momentito Me parece un ser humano Completamente Completamente Todavía es verdad Que estamos en este momento En el que en inglés Está mucho más avanzado Que en cualquier otro idioma Pero viendo cómo ha avanzado Solo en un año En inglés Cuánto nos queda Para que haya voces De esta calidad También en español Y es interesante Esto no es una voz modificada Esto es una voz No, no, por eso No es como las otras Que son voces modificadas Sino esto es una voz Que nace de un ordenador Es decir No hay ningún ser humano Detrás de eso Además lo interesante Y por lo que avanza tan rápido Es que tradicionalmente Lo que se hacía Es una especie de puzzle Sí, que se nota En lo que juntabas Y eso se nota Esto ya no es así Esto ahora es Las máquinas aprenden Esto es enseñar a un ordenador Cómo se habla Decirle cómo tiene que hablar Y a partir de ahí Él va tomando sus decisiones Y la verdad es que Como decíamos El avance es espectacular Y casi imposible de notar Que esto no es una voz natural ¿Y en España Hay empresas que se dedican a esto Y que lo estén haciendo bien? Sí, en España En España hay alguna En Guipúzcoa Hay una empresa Que es un referente europeo En este tipo de tecnologías Ellos han trabajado mucho Sobre todo en recrear voces De personas que ya nos dejaron Con un trabajo muy similar Un trabajo muy similar Que es enseñarle a hablar Como hablaba tal persona Es decir No con el modelo del puzzle Sino con este modelo Del aprendizaje Pero la líder Hoy mundial O una de los referentes Está curiosamente En un país Del que todos hablamos Por otros motivos En los últimos tiempos Que es Ucrania Ah, qué bueno Y luego, claro Ahora estoy pensando Porque el gobierno Aprobó el otro día Una ley Para que no te hagan esperar Más de tres minutos Cuando llamas a un servicio De atención al cliente Primero, que no te hagan esperar Más de tres minutos Pero que te responda Un ser humano Claro, ahora estoy pensando Que tú te puedes imaginar Que te está respondiendo Un ser humano ¿Cuánto tiempo nos queda De saber que es un ser humano? Claro, esta norma Una prueba de vida Le vas a pedir Una prueba de vida El famoso test de Turing Que es este test Que permite diferenciar Se supone que es un test Que una máquina Nunca pasaría Si pasas el test de Turing Es que eres humano Ya hay sistemas de estos Que pasan el test de Turing Sin ningún problema Con los que sería Muy difícil saber Si es una persona o no Entonces, esta ley Que yo creo que es estupenda Y todos nos hemos Enfrentado al reto De llamar a un teléfono Y que no te lo coge nadie Y al final Cuando te lo cogen Es un contestador Pulse uno Pulse dos Y este tipo Y este tipo de cosas Pero claro Con estas derivadas Cuando hay sistemas En los que es prácticamente Imposible saber Si lo que te contesta Es un humano o no Pues te tendrás que preguntar Tendrás que hacer Algunas pruebas Importantes Pero ¿Qué tipo de pruebas? Yo creo que esto da para mucho ¿Qué le podrías preguntar tú Por teléfono A una voz de estas Para saber Para saber Si es una voz sintética O es una persona No es nada fácil Claro También lo que se llevarán Los oyentes Cuando sepa que tú y yo Somos voces sintéticas Claro Que no existimos Que hace meses Que no venimos por aquí Un beso Un beso Suscríbete a Hoy por Hoy Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iBooks Google Podcast Y Youtube Escuchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 6 de la mañana Cadena SER La radio